Yo me acuerdo cuando yo chiquita decía, mi novio va a ser rubio y de ojos azules. Y acá soy enamorada de un loco que ni siquiera se baña. Y tengo más ganas de beber que de vivir. ¡Quiero alcohol! ¡Quiero alcohol! Güey, imagínate ser la novia del vato agregamorras3000 en Instagram. Sí soy.